La cantidad de agua es cierta la cual cruza la región de Aruba, Bonaire y Corsau durante el último día. Nos persigue esperar algún momento cuya vida va a diferentes partes de nuestra isla durante el próximo día. La imagen satélite de agua es una gran cantidad de nubes arriba en la parte oriental de la Mancaribe que mueve en la dirección oeste, acompañada por el viento en la moderación bastante fuerte. Según la parte oeste de Aruba viento es bastante duro que causa la mano bruta en cierta área, parte oeste en especial en la isla de Aruba. Por lo cual, cuando se trata del ciclón tropical, un disturbio norte de Panamá tiene un 70% de chance de desarrollo durante el próximo día. Se anticipa que el sistema aquí lo mueve probablemente de una dirección norte-oeste y cruza entre Cuba y Haiti durante el viento. La imagen satélite de la imagen satélite de Panamá tiene un 70% de chance de desarrollo durante el próximo día y probablemente cruza entre Cuba y Haití durante el próximo día. La imagen satélite de Panamá está más o menos de acuerdo con el otro que el chance para el agua cero aumenta un poco durante el día y después de la siguiente semana gradualmente el chance para el agua cero. El viento también va un poco durante el próximo día y después de la siguiente semana. La temperatura máxima entre 29 y 31 y el mínimo entre 26 y 27. El viento también va un poco durante el día y después de la siguiente semana. CC por Antarctica Films Argentina